¡Suscríbete al canal! ¿De qué fue? Pues aparecieron el último que quedaba para aparecer de todos, que era el último miembro del club de los héroes. El primo, que es el primo de... No recuerdo el nombre ahora, es cierto, es que no me acuerdo de los nombres, ¿vale? Bueno, de Pink, ¿vale? Lo voy a enseñar por sus nombres claves, Pink. ¿Qué es Green? Apareció él, se unió al club, bueno, se enfadó con Blue, se enfadó así, después le conciliaron porque le dio comida, en fin. Todo solucionado, se unieron al club y ya tenemos... ¿cuántos eran? ¿5 o 6 miembros? Bueno, quitando a Rose, por lo demás está bien. En fin. Capítulo 9.5. Tengo un gran poder. Finalmente llegaron las vacaciones de verano. Misuhime, que disfrutaba la vida anterior sin ser molestado por nadie, participó en una convocatoria de emergencia de equipo de héroes de 99. Esta misión es un trabajo de medio tiempo en un parque de diversiones. A pesar de preocuparse por su hijime, los Cobra Boys están actuando inesperadamente en el Lost Child Center y FootCover. Sin embargo, se produjeron problemas en espectáculo y live. Eso es lo que me levanté. Eso es lo que me levanté, era un chico. Vale, aquí estamos viendo aquí, que están en el club, que me encanta este men, que Yellow tiene todas las aidos aquí. Y es igual que yo, que yo no sé dónde ponerlos ya. Ahora mismo las tengo puestas en la mesa. De noche, perdón, en la mesa de noche. La mesita de noche, perdón. A ver, vaya, a todos. Bueno, aquí se ha ido a Mickey, el trabajo, eso que hay trabajo ahí. Se interesan todos ahí, están felices. Entonces, luego Yellow está en modo fan idol ahí con las luces. Por cierto, yo quiero, yo siempre he querido esas mierdas, esas barritas de luz, barritas de luz siempre las he querido. Las he querido siempre, y ahora más, con más razón las de idol, para idols. Está llegando, está emocionado, me recuerda a mí. Pero yo nunca he ido a un concierto de Love Life o de Idol Master. Efe. Bueno, aquí está Green, que está... No sé qué está, sé en serio, pero no sé qué está haciendo. Estaba pensando. Y aquí estamos viendo a... A White. Perdón, a Black. Vamos a ver a Black ahí. Con su especialidad de comida, una de la mitad, Tenshin. No, en verdad no. No vamos a hacer ni un Renko, ni un Yoshiko, ni una Rika. Por favor, no. Ahora no. Que es muy pronto. En fin. Bueno, pues, eso. Disfrutad del avance. Vale, entonces, claro. Mea, como nada, es que siempre se con los remis de su carro se va mal, ¿no? Vale, perfecto. No se escucha apenas. Este hermano será un... Seré un Blasto Ranger. Oh, ¿vas a trabajar en un show de héroes? Buah, espectáculo. Vale, entonces Pink no es... Es que no sé. No sé si es Rose o es Pink. Para mí es Pink este y la otra también es Pink, así que no lo sé. Mmm, Efe. Tienes trabajo también para ti, Pink. Eh, no, quiero. No me pasa tiempo de rompecabezas. Te he impresionado aquí en la F. Ja, ja, ja. Bueno, aquí su hermana, pues, ha cabrido. Efe, Efe, por un show de neko o prota. Tienes que nos pagarán 1,5 veces de lo normal. No le. Como siempre digo, me encanta esto como hacen a lo típico cuando estás viendo un video de Nico o algo así, o un directo. Lo típico, tío, me encanta. Yo lo digo, me encanta, mazo. O sea, son títulos de mierda, ¿sabes? Según detalles se le dice, es una mierda, ¿no? Pero es que me encanta, me encantan estas cosas, tío. Siguiente capítulo, estoy cargado de gran poder. Y la es power, la idol power. Así que nada más, yo aquí lo dejo. Vale, hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.